Oh, ok. Mañana es domingo, alguien querrá quedar... ¿Será alguna película? Ah, ¿quién podría ser a estas horas? Que no sea Mísima, que no sea Mísima, que no sea Mísima. Yuhu, no Mísima. Tienes mañana libre, ¿verdad? Voy a estar en guardia en el refugio. Así que... Sabes que esto te pertenece, ¿no? Bueno, ya que es un día libre, vamos a jugar a los videojuegos. Mira, pues sería la primera vez. Voy a traer uno increíble mañana. Tienes para la retro Nintendo original marca la cabra de esta. Será una... No será la Nintendo, será una... ¿Cómo se llamaban las consolas estas falsas? Que tenían como 50 juegos en uno de estos de la Nintendo original. Tiene un amigo que tenía una de esas que era más falsa que... Que luego la mitad de los juegos eran el mismo siempre. Siempre era de Citebike. La mitad de los juegos. Pero en un nivel distinto. Y ya era un juego distinto para ellos. Te enseñaré cómo va. Para que puedas usarlo para... Liberar el estrés. Pues mira, ya digo, me vendría bien. Pero tengo que tomar refrescos, que puede que no sean drogas. Es un juego retro llamado... Power Intuition. Intuición del poder. Ehh... Vale. Es hora de hacer como un árbol. Y abrirse. Ok. Maravilloso. Buen trabajo. Deja de despedirte así. Deberíamos descansar a largo. Si futa va a venir mañana. Durante el día. Así que la mañana creo que está medio decidida ya. Podemos pasar de ella. Así que creo que... No sé si voy a poder salir a tomarme la bebida esta. Maldita sea. Oye, por cierto. ¿Alguien ha recibido alguna cosa de... Del internet y no me lo ha dado? Que hicimos el pedido hace un tiempo. ¿Quién necesita la policía cuando tenemos a los ladrones fantasma? Por lo que sabéis no hemos hecho nada todavía con respecto al tío de comida Sokumura. Muy cierto. Eh... Mucho ser un detective de primera. Pero a que chikun está acabado. Realmente tengo curiosidad por sus auténticas... Por su verdadera identidad. Esas tarje... Esos póster de tarjeta de visita son un objeto de coleccionista ahora. Maravilloso. Somos el centro del mundo. Ups. Estaba sin creer. No sé si puedo ir a tomar el bot. ¡Ey, anime! Futaba está aquí abajo en la tienda. Así que esa cara de aquí está liando la parda. Parece que Futaba está aquí. Venga, vamos para abajo. Voy, pero antes planta. No sé si... La planta todavía tiene nutrientes. Los nutrientes están comprados casi seguro. Y... Y eso. Si es fin de semana creo que sí se puede salir. ¿Sabes qué? Hay una forma de comprobarlo. Que es... Guardar. Y así si la cago puedo volver para atrás. Y no pasa nada. Futaba, necesito de verdad comprar ese refresco probablemente. Oye, ¿no os ha llegado nada de Tanaka? ¿En serio? Creo que... Sojiro me está robando las cosas. Puede que venga de nuevo. Futaba, pero puede que no. Hablando todo un poco. ¿Quién más quiere quedar? Absolutamente nadie. Hay que subir esas estadísticas. ¿Qué me pedía Yusuke? ¿Qué me hacía falta para poder quedar con Yusuke? Seguro que no tengo... Creo que Yusuke me pedía precisamente proficencia. Que sí. ¿Por qué no podemos tirar la puerta abajo? Si está la casa que se cae, por Dios. No se pierde nada. Estúpido Yusuke. Vale, Futaba es literalmente mi única opción. Así que voy a ver si puedo comprar ese refresco. En la bebida. El batido. Y si no, tendré que volver para atrás. Para reparar la puerta. La tiramos abajo, coño. Yusuke, que sepas que me pides la estadística me viene peor. Tú, bebida... Dame proficencia, por Dios. Hoy es domingo. Así que tenemos a Oyuri de vitalidad. ¿Qué te hace más proficente? Me da proficencia. Un asqueroso punto por 5.000 yenes. ¡Vamos! Punto. Punto. Sube. Vamos. Ahora es la buena. Venga. ¡Ah! 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 Siento que mi cuerpo ha llegado a nuevos límites. Por un puto punto no había subido antes. Los batidos me han vuelto a subir la estadística que necesitaba por segunda vez. ¡Wow! Ahora que está saludable. Vamos a ver qué vamos a hacer. Ahora podemos quedar con... Con Yusuke. Podemos jugar a videojuegos con Futaba, que no me sube un nivel realmente. O podemos quedar con Yusuke. Pero quiero volver al café a ver si me dice si puedo volver a entrar o no. ¿Nos vamos a encontrar en el refugio? ¿O esperas poder comer algo de esta para gatos? Podemos encontrarnos con el resto de gente. Supongo que para ir a Mementos, que no lo voy a hacer. Descansar hasta la noche, que no lo voy a hacer. O vamos a algún otro sitio. Muy bien. Si te digo que voy a reunirme con los otros, ¿te lo crees, gato, y luego lo cancelo? La pregunta es, ¿puedo no perder el tiempo hasta la noche y quedar con Futaba? Bla, 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 nadie le importa. Los Mementos no. Quieto. Salir. ¿Es esto por hoy? Sí, quiero volver a entrar en mi casa. No sé por qué tengo que llamar a todos para volver a entrar en mi casa. ¡Fuera de aquí! Mierda, no puedo. Futaba ya no es una opción. Si queremos conservar el punto que hemos ganado, que me ha subido el nivel, no podemos quedar con Futaba. Así son las cosas. ¿Qué preferís? Si queréis Futaba tenemos que viajar atrás en el tiempo y nada de esto habrá ocurrido. O quedar con Yusuke. El caso es que el universo cospira para que no juguemos a la consola esta. La Retro NES no está mal. Aunque ya digo, seguramente es una de las falsas que se me ha olvidado la marca porque tenía un modelo a posta. Había una marca que está en todos lados de la NES falsa esta de narices. Súper popular. Así que, ¿Yusuke? Yusuke. Este punto es demasiado valioso. Yusuke, de ti estábamos hablando precisamente, pero me acabas de fastidiar el poderme quedar por la noche, por la tarde del domingo, no haciendo nada, encerrada en casa, jugando a la videoconsola. Así que eso. Tenía otros planes, pero vamos a reparar tu estúpida puerta que podemos haber tirado abajo. Tengo petardos. Le ponemos un petardo ahí de estos, de los fuegos artificiales. Y la echamos abajo, por Dios. Ahora todo lo que nos queda es esperar. Qué momento más... Que me pone nervioso, vamos. Mientras tanto, aquí estoy observando al público en un intento para refrescar mi mente. ¿Necesitas algo? Necesito que dejes de espiar a la gente en lugares públicos. Es raro, Yusuke. Te van a detener en algún momento. He venido a verte. Tienes que tener muchísimo tiempo libre, si esa es tu decisión. Así que fuimos incapaces de acceder a casa de Madorama, prefiramente, pero tal vez hoy. Siento que Zoth es bueno. Porque es el monete, el monete mola. Vamos a pasar tiempo con Yusuke. Debería ser capaz de abrir la puerta, esta vez con mi nivel de providencia, no me lo puedo yo de creer. ¡Progreso! Eres una ayuda tremenda, déjame... Vamos a volver a casa de Madarame. Maldito Madarame. Ha vuelto para vengarse, hacernos perder más tiempo. Creo... Que algo de aquí podrá ayudarme a pintar de la forma en la que solía pintar. Sin embargo, la puerta parece que está atascada. ¿Qué deberemos hacer? ¡Anime! Creo que puedo repararla con mi proficencia, así que eso. ¿Anime eres capaz de repararla? Solamente... Lo que pasa es que cuando la intentas abrir tienes que moverla un poco para arriba y para abajo para que se desataque. Tampoco es que sea una cosa... Nunca cesas de impresionarme. Nunca dejas de impresionarme. Ya digo, es el toque. Es el toque. Que hay que tener toque. Hay que tratarla con dulzura a la puerta. O tirarla abajo, que ya digo que era la opción más fácil. Vayamos para adentro. Al golpe se arregla todo, joder. Si es que es eso. Ganas de hacer el mamarracho. Dios, no queda nada. La policía ha confiscado todo. Tampoco es que hubiera muchas cosas. No te voy a mentir en esta casa para empezar. ¿Sabes? Viví... Vivía aquí hace no mucho tiempo. Y aún así casi me parece como si fuera un pasado distante llegados a este punto. Estar aquí me ha traído recuerdos, sin embargo. Cuando... Actuaba... Cuando hacía algo que estaba fuera de lugar. Me hacía que me sentara... Calmadamente, relajadamente en esta esquina. Para calmarme, vamos. Como le castiaba mirando a la pared. Oh, y aquí había una estantería de libros llena. Con... Hasta rebosar con diversos tomos sobre arte, imagino. Contenía compilaciones de libros de arte. En su gran mayoría. Pero... Había unos cuantos mangas... Metidos allí también. A veces solía tomarme un descanso de mi arte para... Esconderme y a leerlos. Ok... Estupendo... Aquí también es donde solíamos reunirnos a comer cuando... Todavía... El estudio tenía... Una gran cantidad de pupilos. ¿Dónde? ¿En esa esquina? ¿Todo lo hacéis en este mismo cuarto? Sensei... A Sensei le gusta particularmente... Bastante la comida salada. Así que... Le acabas de volver a llamar Sensei. Sensei, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué todavía le trato como mi mentor? ¿Cuánto tiempo? Permitiré que siga controlando mi vida. ¿Estás bien? No tiene buen aspecto. Ahora nos falta Charm para continuar con Makoto. ¿Qué más nos falta? Cuarto, el live stream se va a terminar dentro de poquito. Es que hemos tardado un poco de tiempo antes del live stream en hacer las fusiones. Pero... En mi defensa... Seguimos teniendo... A Nicolas Cage. Así que vuestros argumentos... Son inválidos ya para empezar. ¿Estás bien? Sí, mis disculpas. La verdad es que... Solía pintar en esta habitación. Solíais hacer todo en esta habitación, por lo que me dices. Y lo hacía solamente por el... Mero placer de pintar. No importa... El sujeto que eligiera. El tema que eligiera. Mis manos se moverían por su propia cuenta. Para capturar su esencia. Pero en aquel entonces solamente veía... La belleza superficial del mundo. No podía ver... La... Las vísceras, digamos. Que había detrás. En el interior. Después de descubrir la verdad. Tras las acciones de Madarame. Sin embargo, todo cambió. Luché para... Luché para... O intenté luchar en contra... De esa nueva fealdad que descubrí, que vi... Para... Mostrar mi talento a aquellos que se burlaban de mí. Necesitaba hacer... Lo que hiciera falta para validar... Para... Darle valor a mi habilidad artística. En esa búsqueda del... Sen... De significado. La oscuridad se... Tomó control de mí. Eso fue antes o después de que quedáramos... En la cita romántica en el lago. How could this be? Al final... Empecé a emular... Aquello que... Tanto... Despreciaba de Madarame. Sabes, el jefe me dijo algo muy interesante cuando... Me quedé contigo aquella noche en el Leblanc. Sí... Hemos compartido bastantes momentos. Te quedaste a dormir en mi casa. Fuimos al lago. ¿Quieres montar en la noria? Dijo... Que no... Creía que Madarame... Me hubiera acogido solamente por mi habilidad. Supongo... Creo que lo pienso... No hay forma de saber si... Supongo que ahora que lo pienso... En ese momento no hubiera habido forma de saber si yo... Hubiera tenido talento o no. Porque le acogió siendo un bebé. ¿Verdad? Todo el asunto de su madre, Sayuri, etc. No me acordaba de ese detalle. Anime, ¿por qué crees que Madarame decidió acogerme? Tal vez... Tenía... Te tenía simpatía. Vamos, básicamente... Esto es un poco como que lo lamentaba por tu madre. Porque tal vez lo lamentaba por tu madre. Porque se murió cuando era un bebé, ¿verdad? O algo así, me parece. Hicimos la grulla. La grulla yo creo que fue el mejor momento. Del juego. En general. De alguna forma sabía que tendría esa habilidad. O no te lo podría decir. De alguna forma, ¿podría como la madre tenía talento imaginarse que el hijo tendría talento aunque no tiene nada que ver? O simplemente... A su madre la mató Madarame. Pero a lo mejor le pilló lástima al chiquillo que es la primera opción. Tal vez... Le diste el lástima. Lástima o no te lo sabría decir. En principio... Está la cosa por ahí. Aunque la grulla probablemente sea la respuesta, es posible. Creo que... Lástima. No por mucho, pero lástima. Yugu, puntos. Así que volvemos a los temas del corazón de nuevo. Oye, vosotros sois los lesionados con hablar del corazón. Yo solamente soy el que meto la mano en el pecho y digo Calima y se lo saco a la gente. Para que lo vean latir. Y luego me lo como delante suyo. ¿De qué estábamos hablando? Realmente es una bestia misteriosa el corazón. Eh, le pillas el gusto. Pero ya digo, es un sabor adquirido. Tal vez, después de... Descubrir la fealdad de esa auténtica naturaleza, una parte de mí todavía cree... En mi antiguo mentor. Solamente no puedo entender las dualidades que se me presentan. La casa humilde y el opulento palacio. El profesor amable y el artista que engañó a todo el mundo, vamos, malamente. Parece que aún así, parece que incluso el funcionamiento de mi propio corazón es inexplicable. Es un músculo, late. Entonces... ¿Cuál...? Entonces... Ah, entonces ¿qué hay de mi búsqueda de la naturaleza, de la belleza pura? ¿Hola? ¿Alguien aquí? Voy a entrar. Eh... Ya hemos entrado nosotros a robar, no hay nada. Ya han limpiado el sitio este, se nos han adelantado. Ah, podría ser la policía. ¿Tú no eras el tío de la galería de arte? ¿Qué pijo haces aquí? Ah, me preguntaba, ¿quién podría haber entrado aquí? Tú eres el hombre de la exhibición. Oye, tú no sabes de arte, entonces explícame por qué demonios... La... La corbata... Con el diseño... Con manchas de lunares, si me lo puedes dejar claro. Porque es un misterio que todavía no he conseguido resolver. ¿Tú no me supones que tienes ojo para el color? La clase de combinación es esa. En la cárcel tenías que estar tú y no Madarame. Pero bueno, aparte. Eh... Sí. Gracias... Por nuestra conversación de... De en aquel entonces. Aunque más importante, ¿por qué estás aquí? No... He podido evitar... Darme cuenta de que la puerta estaba abierta en el camino... De la casa del trabajo. Tal vez... Todavía estés atrapado en tu... Atasco del pintar y eso. ¿Cómo se llame? Yes. ¿Cómo sabes eso? Oh, sé mucho sobre ti, Yusuke-kun. Vale. No es para nada inquietante. Te has forjado tu propio nombre. Eh... Te forjaste tu nombre. Después de... Después de... Crear un estilo artístico, básicamente. Gracias a la inspiración de la... Belleza... De la bellamente detallada Sayuri. Pero ese... Cuadro de la exhibición fue... Bastante distinto. Básicamente que toda su obra estaba basada en la Sayuri. Pero ese... Cuadro de la exhibición fue... Bastante distinto de eso. ¿Has empezado... A... Probar nuevos estilos? Si te gustaría... Podría... Aconsejarte. Materiales, temas, etc. Parece... Que podrías... Utilizar... Podrías... Necesitar ayuda ahora mismo. Yo... Recuerda que la última vez que te ofrecieron ayuda se estaban aprovechando de ti. Madrame y todo eso. No sé si lo recuerdas. Esto se convirtió en un cuadro. Toda tu historia. La mayoría de tus... ¿Por qué no hacemos la grulla de nuevo y ya está? La mayoría de tus cuadros estaban hechos mientras... Fueron hechos mientras vivías en esta residencia. ¿Correcto? Tu actual... Falta... De... Patrón, de figura... Superior, vamos, de un maestro. Puede ser lo que te esté... Echando atrás. Lo que te esté retrasando. Por favor, toma mi tarjeta. Yo me he forjado básicamente... Mi vida. Invirtiendo en... Prometedores, artistas jóvenes como tú, Yusuke-kun. Como Madrame, básicamente. Pero esta vez sin la ilegalidad. Director de la asociación... De la fundación, perdón, del apoyo al arte japonés. Akiko Kawanabe. No había otro nombre, ¿a que no? Te lo pusieron con mala hostia a tus padres. Te lo quiero decir ya. Pero, aunque da igual, es el apellido, no había nada que pudieras hacer, pero aún así. Seguro que eran malas personas. Pero, ¿por qué me has elegido? Me criticaste tan duramente en la exhibición. Porque siento que tienes talento. Ahora, mi fundación puede proveerte con un entorno que te permita centrarte en mejorar tus habilidades. Si una vida así te interesa, podemos hablar más adelante. Por hoy, tengo cosas que hacer. Así que espero volver a oír sobre de tu parte pronto. Sí, la última vez que te propusieron cosas fue Madrame y no fue bien. La fundación de soporte de apoyo al arte japonés. La oportunidad puede que por fin hayas llegado. Todo fue gracias a que abriste esa puerta para mí. La podíamos haber tirado abajo. Ya verás como eso llamaba la atención de más gente. A lo mejor había otro tío de otra fundación más importante a la vuelta de la esquina que hubiera podido oír el impacto. Si solamente lo hubiéramos tirado abajo y o puesto petardos como propuse yo. Que lo sepas. Nunca pierdas la oportunidad de poder volar algo por los aires. Es la filosofía que hay que transmitir. Parece que la buena suerte es simplemente una característica tuya. Salvo la vez que te acusaron de asalto y has acabado aquí y cargos y todo eso. Estoy en tu muerte. ¿Tienes mi gratitud, líder? Siento que mi vínculo ha mejorado y tal. Pero puede que el tío este se esté aprovechando de ti que lo sepa ya. Nivel 6, por fin. Oh, ya puede meter abanicazos a la gente. Y eso siempre es bueno. Recuperación del abanico. Tengo que irme ahora. Me gustaría pensar más sobre este tema. Adiós. Hasta luego. Nivel 6. Por lo menos un enlace social que está atascado se ha desatascado. Ahora el caso es que Makoto también está a nivel 5 y también habría que desatascarla. Pero no somos atractivos. Ese... Creep. Al final, ¿qué traducción decidimos para Creep? Que sería... Es como tío inquietante. Es... Tío enervante. Bicho raro. Rarito. No sé, sí, algo de eso. Vamos a ver, ese rarito no ha estado... No he intentado nada... Raro. ¿Verdad, Haru? ¿De a quién se refiere? En ergúmeno, en ergúmeno está bien. Acosador no es 100% siempre un acosador. No tiene por qué ser un acosador. Pero bueno. ¿Verdad, Haru? ¿A quién se refiere? No, estoy bien. Gracias por preguntar, Anchan. ¿Te refieres a su prometido? Creo que se refiere al prometido. Padre dijo que... El padre dijo que iba a... Iba a cancelar la oferta de matrimonio después de... Después de... Al final. O también. ¿Qué demonios? Dios, no leer. Estoy un poco preocupada, sin embargo. Parece que aún queda algo de tiempo antes de la fecha límite. Si algo ocurre, por favor, háznoslo saber. Gracias, Mako-chan. Adiós. ¿Ahora estáis poniendo motes a la gente? ¿O eso ya ocurrió antes? Estoy contenta de poder depender de todos vosotros. También está el asunto de los... Ataques mentales. Lo cual se va a volver relevante de nuevo dentro de bastante poco. Ponle diez y tantos días. Espero... Que no... Le ocurra que no esté Haru en peligro. Ella no. Ella en particular no. Pero... Supongo que el padre de Haru... Dijo... Que él solamente estaba... Pidiéndolas... O haciendo las peticiones de los ataques. Como contratándolas, vamos. Si el auténtico culpable todavía está por ahí. Provocando ataques mentales a cambio de dinero. Y o influencia política. Tenemos que atrapar al que sea. ¿Alguna idea de quién podría ser anime? La persona con la máscara de negro. Un... Adinerado o alguien que... Quiera cuartos. Que le gusten mucho los cuartos. No tengo ni idea. Es... Es... Efectivamente... El hombre de la máscara de hierro. Así que eso. La máscara de negro. Sí, definitivamente sea el culpable. Aún así, estoy segura de que descubriremos más una vez que el padre de Haru hable sobre ello. Sí, contemos con ello. Seguro que va a hablar. Va a hablar muchísimo. Vamos, no va a parar de hablar. Tenemos que esperar a su cambio de corazón. Sí... Contar con ello. Futado tiene razón. No tenemos ninguna información ahora mismo. Así que no hay nada que podamos hacer. Aunque yo... Por si acaso intentaría sacarle algo al padre ya. No por nada. Pero... Por si acaso. No es que vaya a ocurrir nada. Que seguro que no ocurre nada. Pero tampoco cuesta nada intentarlo. Esperemos a que Akumura le cambie el corazón. Sí, le va a cambiar. Le va a dar un vuelco literalmente de 360 grados. Y puede que se le saca por la boca. No lo sé. Eh, entonces... Perseguiremos la verdad o buscaremos la verdad detrás de los ataques mentales. Eso me recuerda. El sol de teletienda emite hoy. ¿A quién le importa el sol de teletienda, gato? Bienvenido al siglo XXI. Ahora compramos nuestras cosas por internet. Por cierto, Sojiro, ¿dónde coño está mi paquete? ¿Quieres ver la televisión? No. No quiero ver la televisión. ¡Oh! Otra caja ha llegado para ti. ¿Ves? Sin embargo, tenemos cosas más importantes que hacer, gato. Que es que no estás con los tiempos, madita sea. ¿Qué has conseguido? Yo qué sé. Yo compro todo lo que me venda Tanaka. ¿Sabes cómo funciona esto? Cosas y más cosas. O las cosas que compraste de las comodidades tenebrosas, turbias y definitivamente no ilegales de Tanaka. Pues vamos a ver el sol de teletienda, solamente para reírnos en su cara. Ahora a todos es hora de comprar, a nadie le importa. Calla, que no eres Tanaka. Esto es lo que tenemos hoy para vosotros, calcetines sónicos. Fantástico. Están hechos de una fibra especial, que es una revolución en las fibras finas. Vamos, en los tejidos finos son tan ligeros que hace que tus pies se sientan como que no estuvieran llevando nada en absoluto. Nada en absoluto. Es un objeto limitado y es el único día que estará disponible. Y te cuesta 4.980 yenes. Lo ofrecemos por 4.890 yenes, porque está a la oferta solamente hoy. Que sí, los teléfonos están empezando a sonar. Insensatos, pobres. Una vez que las hemos vendido no podremos más, así que eso, ¿para qué cojones me sirve Andy que te den? Vamos a comprar cosas de verdad. ¿Qué es lo que tenemos? Pero antes planta. Estúpida planta, deja de estar saludable. Vamos a mirar las cosas de mirar. Ahora sí. Ahora sí, ¿ves? Esto es mejor. ¿Dónde va a parar? Bienvenido a las comidas de Tanaka. Mr. Joker has abierto la puerta a posibilidades que la gente normal solamente puede soñar. Ellos están comprando calcetines como estúpidos. Y nosotros vamos a comprar puede que calcetines también. Depende de lo que me venda. Ahora puedes encontrar todos los objetos raros que puedas llegar a querer. Como una armadura fragmentada por mil yenes. Se limpia. Eso se limpia, no pasa nada. Una pistola para transmutar. Me da igual, santo Dios. Cien mil yenes. ¿Qué es? Una piedra de sal como la otra. Un anillo. Con el poder de un dios mágico. Suena bien, no te voy a mentir. Pero ¿qué es lo que hace? Malditas descripciones. Uh, 50 de daño nuclear a un enemigo. No veo por qué no. Un rosario mágico. Un rosario que oculta a uno de la magia. Puede que me dé evasión en contra de ataques mágicos. No lo sé. Y más cosas que creo que ya puede comprar. Lo nuevo es que puedo comprar mi arma para transmutar. Que ya tengo. Mi pistola para transmutar. Que ya tengo. Así que si quisiera. Si necesitara hacer. Personas. O sea. Armas de personas. Que no he hecho muchas. Debería ver si puedo hacer. Eh, estaría bien. Espejo de retribución. 20% de probabilidad de reflejar ataques físicos. No te quiero mentir. Esto al gato le vendría bien. Porque cobra como un tonto. Y se muere muy pronto. Solamente es una posibilidad pequeña de evasión. Pero su persona no le da evasión nunca. Así que por qué no. Y lo usamos para curarnos bastante. Ahora. ¿Qué hace esto? No tengo la más mínima idea. ¿Qué hace el rosario mágico? Tampoco tengo la más mínima idea. Lo cual nos va a impedir que compre las dos cosas. Así que eso. ¡Hala! Un anillo de un dios mágico. Y un rosario mágico también. Porque, ¿por qué no? Todo es mágico. Fantástico. Y ya que estamos. Vamos a comprar cosas de espías. Que todavía son armaduras que pueden ser buenas. Y las iré a limpiar dentro de poco. Por no decir ya. Porque ya me han enviado la otra. Creo que esta noche podríamos hacer que nos limpie cosas Kawakami. Y decidir con quién quedamos. Tu pedido llegará pronto. Entendemos que estés excitado. Pero te pedimos paciencia. Esperamos volver a verte pronto. Lo haces tan a cacopón. Y ahora vuelvo a ser pobre. Que es de la única forma que me gusta estar siendo pobre en todo momento. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo por hoy. Pero antes. Para que no se nos olvide. Creo que voy a enviar a que me limpie la ropa Kawakami. Que tenemos armaduras que no estamos aprovechando. Y luego se me va a olvidar. Las cosas están vendidas. Así que este es todo el dinero que me queda. Yoshida quiere quedar. Podríamos quedar con él. Y Yoshida es el de las charlas. Y Wai también quiere quedar. Pero no sube de nivel. Así que tampoco nos va a subir proficencia. Pero la proficencia ya está a nivel 4. Lo cual es una gran ventaja que antes no teníamos. Yoshida nos sube. No lo sé. Pero hace que los enemigos nos den cosas. Así que eso siempre mola. ¿Qué me sube Yoshida? Yoshida me sube atractivo. Yo creo de alguna forma. Las charlas que damos a la gente. Nos hace más atractivo. Creo de alguna manera. Así que seguramente quedaremos con Yoshida. Hacer que Kawakami nos limpie la ropa. Pero va a haber que quedar con ella eventualmente. Y quedar con Yoshida. Sube entendimiento Yoshida. No sube atractivo. ¿Quién subía atractivo? La del ajedrez sube atractivo me parece. No, la del ajedrez sube inteligencia. Perdón. Atractivo sube la reportera. Creo. Oye, ¿quedan reflejos de comprar? No. Estupendo. Ahora todo queda clarísimo. Vamos. Puedes limpiar 4 objetos. Bla, 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 bla. Hoy no está disponible Kawakami. No podemos llamar a Kawakami. No está disponible. Tiene que estar disponible. Así que nada. Que le den a Kawakami. Hoy no puede. Así que no voy a... Hoy no se limpia nada. Ya se limpiará mañana. Total. Que cojan... Que se pudran un poco más. Luego van a estar ahí con agujeros la ropa de lo podrías que va a estar. Pero qué pasa. Y esta noche podemos ir al Big Bang Burger. Es verdad. Mierda. Hay más decisiones que tomar la semana que viene. Perdón. Mañana. Porque hoy es sábado. Mañana o domingo. Haremos un live stream. Se va más largo ya que hoy ha sido corto. Y... Y podemos ir al Big Bang. Podemos ir a comer deliciosas y probablemente cocinadas desnudas hamburguesas. Así que eso. Sí que está. Pero tienes que meter las cosas en la lavadora. Estamos seguros. Yo acabo de guardar. Así que no me juego nada. Pero vamos a terminar ya como estaba diciendo. Pero yo creo que no me ha dicho la opción de llamar a Kawakami. Bla, bla, bla. Cuatro objetos. Puede que sea bueno pedirle a Kawakami. Vale. No había visto la opción. Estoy ciego. Armadura fragmentada. Creo que es la última que tenemos. Y luego las cosas de los espías. Que tengo dos para empezar. Más otra que he comprado. De tiempo y de... Ya está. ¿Quieres llamar a Kawakami? Claro que sí, coño. Si total ya el dinero ya no significa nada. Gracias por llamarme. He venido aquí. Solo para ti en mi día libre. Así que sea mejor que estés agradecido. Te voy a pagar 5.000 yenes. Si eso no es estar agradecido. Que venga Dios y lo vea. Técnicamente esto todavía es trabajo. Así que... He traído mi traje de... Silvienta. Te... Cobraré mi tarifa usual de 5.000. Que sí. Cóbrate. Aunque ya digo, es un robo grande, grande. Pero bueno. ¡Ea! No te rompas una uña. Y ya está. Y el próximo día puede que hamburguesas o puede que yo sida. Una de dos. Las hamburguesas creo que vendan... Las hamburguesas me dan alguna ventaja que yo sepa. Así que las hamburguesas no está mal. Y hay que hacerlas eventualmente. Es un desafío. Y nos faltaría la última super mega cheto hamburguesa del infierno 3000. Si conseguimos nivel 5 en todo. Creo. No lo sé. Da igual. El caso es que eso. Nos vemos. Hasta mañana. Y en YouTube se subirá cuando se suba. Ya lo digo, estamos subiéndolo así un poco al azar por navidades. Pero mañana será el último live stream de una temporada. Seguramente haya un vacío ahí de vídeos en YouTube y de live streams. Porque navidades se interpone en nuestro camino. Solamente tendríamos que hacer como el Grinch y acabar con la navidad. Y todo esto no ocurriría. Maldita sea. Estos palones raros. Así que la navidad es mala. Que lo sepáis todos. Así que eso. Venga. Nos vemos entonces. Adiós. Y el Grinch no hizo nunca malo y tenía razón. Y puede que Hitler también. No lo sé. Pero bueno, venga. Nos vemos mañana. Adiós.